Hola amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Marisol Pura vida, el día de hoy les tengo un video, bueno en la parte 3 del story time de cuando estuve en la televisión en un reality show en esta ocasión lo voy a contar mientras mastico chicle son unos chicles que no he probado Trident X Trident X twist sabor uva y naranja o sea tienen centro líquido, vamos a ver que tal bueno, primero me da el sabor a uva a mandarina sabe más a uva pero primero voy a mandar saluditos saludos para Yareli Baltasar Yareli, relájate hermosa saluditos también para Eli Gatik Eli Gatik Eli 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 Te quiero Eli saludos para la preciosa Stephanie Mendieta Stephanie 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 Te quiero Stephanie saluditos para Erendira Ruiz de Sinaloa y por último saluditos para Fátima García de Carolina del Norte Fátima bueno amigos pues me quedé en el pleitesín pues me enseñé el video si quieren ver la parte 1 y 2 en la descripción está el link pues el muchacho me enseñé el video y obviamente en mi mente aspi yo no lo podía creer que estuvieran hablando mal de mí porque aparte yo no les había hecho nada o sea yo creí que todos éramos amigos que todos nos queríamos que todos nos caíamos bien que todo era amor y paz o sea yo no estaba impuesta a tener conflictos porque no tenía amigos con quien me iba a pelear si no tenía amigos y no salía al único lugar que iba era la iglesia a ver no en ese tiempo no iba a la iglesia o si iba no sé pero creo que no o sea había dejado de ir a la iglesia fue como un descanso que me tomé ya había ido anteriormente pero en ese tiempo no estaba yendo total yo no podía creer que estuvieran hablando mal de mí y que lo que estaban diciendo no era verdad o sea eso que les dije en el video pasado de que ya ni me acuerdo amigos la verdad pero pues que yo que yo quería llamar la atención no sé entonces hay un video donde todo está en youtube donde yo me lo enseñan y pues me quedo así y pues empiezo a defenderme y pues empezó el pleito porque yo empecé a decir algo en la cámara defendiéndome y luego este muchacho adrede para crear pleito para levantar el rating va y les enseña a los otros de que miren Marisol se defendió y luego los otros así me acuerdo que una vez estábamos platicando todos en círculo discutiendo yo defendiéndome ya ni me acuerdo que decíamos la verdad no me acuerdo ni cuál era el problema amigos o sea el problema era que que yo acá paraba la cámara o no sé no sé cuál era el problema la verdad no ni me acuerdo total los conductores o sea el productor adrede hacían el pleito más grande para levantar el rating porque les estaba funcionando pero yo en mi mente inocente yo no me daba cuenta que estaba haciendo un objeto me manché la uña de delineador de ojos que estaba haciendo un objeto que me estaban usando para levantar el rating y yo sufriendo con el pleito porque todo me lo tomaba muy a pecho ahorita que ya conozco más de ese medio que ya tengo o sea ya maduré un poco no tanto pues ya tal vez no me lo tomaría tan a pecho o no sé pero en ese tiempo era una niña inocente entonces ya me trono el hombro lo sufrí amigos lo sufrí o sea me acuerdo que una vez como les dije yo no tenía smartphone ni computadora no sabía lo que estaba pasando en redes sociales entonces una vez mi prima con la que vivía me prestó su computadora entre a facebook porque en ese tiempo no había instagram no sé pero era como que facebook no la red principal y vi que que había haters hablando o sea gente que me defendía a mí y gente que defendía a la otra en contra mía ah digo la otra porque me peleé con una o sea bueno ahorita les digo entonces yo no podía creer que hubiera gente que le creyera a ella porque yo era la que estaba diciendo la verdad no ella o sea yo era la buena y era digamos la mala porque era la que estaba mintiendo y yo así de que porque no me creen yo no sé si eran fans de verdad o eran sus amigos o familia los que se metían a comentar entonces yo me sentía muy mal de que me atacaran porque yo decía yo estoy diciendo la verdad entonces me acuerdo que le hablé a mi tía llorando que ya no aguantaba aparte yo tenía un gran peso encima de ser foránea porque como les digo yo estaba en la casa de mi tía sufriendo todo lo del TOC lo de seraspi era mucho estrés para mí luego por lo del traje de baño no quería comer entonces como me estaba matando de hambre me faltaba comida y es como cuando te ponen a dieta pero no es lo mismo una dieta que te pone un nutriólogo con la cantidad de alimentos que debes de consumir bien nutrida a una dieta que tú inventaste donde te faltan nutrientes donde te andas desmayando y ya no aguantas y estás pues tal vez irritable donde te tuviste problemas hormonales se te trastorna todo por lo mismo andas peor y aparte no dormía ahorita les digo porque dormía como dos o tres horas por noche o sea que humano sobrevive durmiendo tres horas durante un mes porque duró un mes el reality andaba bien mal yo ya yo ya no podía o sea yo estaba siendo fuerte solo porque quería realizar mi sueño porque quería en verdad lograr eso estaba siendo fuerte pero yo ya no podía más yo ya iba a colapsar entonces bueno ¿cuál fue el peito con la chava? pues les digo que iban hablando mal de mí en el auto pero la que habló principalmente fue esa chava que no voy a decir su nombre pero entonces esa chava se puso a decir como que yo era una hipócrita porque no me acuerdo por qué y yo decía pero ¿por qué hipócrita? o sea ni me acuerdo amigos qué fue lo que ella dijo en contra mía si me explico entonces luego ella un día me dice en el baño de que te estoy usando para colgarme de tu fama porque yo era de les digo que la gente llamaba para votar yo era de las creo que la que tenía más llamadas más popularidad entonces ella no ella entonces ella dijo me peleo con Marisol para hacer drama y para llamar la atención y entonces sobresalir me explicó o sea si nadie le hacía caso nadie la pelaba pues ya empezó a hacerse famosilla o conocida porque ella era la villana la buena y la villana ¿no? la que le está haciendo la vida imposible a Marisol entonces ella me dice en el baño te estoy usando para colgarme de tu fama o tu popularidad o no sé qué y yo o sea mi hijo les dijo que todo me lo tomaba muy bien a pecho ¿no? entonces yo así como que entonces la de los conductores en el programa era como que póngale no voy a decir el nombre a la chava pero póngale que se llamaba Juanita Juanita dijo esto de Marisol y Marisol y entonces al haber leí o sea y lo peor de todo es que ya ni me acuerdo cuál era el motivo del pleito luego para estar en el reality tenías que ser mayor de edad tener mínimo 18 años y esta chava tenía no me acuerdo 16 o 17 o sea era menor de edad mintió no sé si llevó una credencial falsa no sé entonces la descubrieron y yo dije ven ven o sea está diciendo que yo soy mentirosa y la que es mentirosa es ella y yo yo desesperada amigos porque yo no soporto no sé si sea mi signo zodiacal o el hecho de ser aspi pero yo no soporto las mentiras para mi una mentira es algo super grave tal vez a otros les da risa como que tiene 17 y dijo que tiene 18 que risa para mi no era como que como se atrevió y pues aparte pues era un concurso entonces obviamente eso era trampa pero la chava o sea parecía yo menor que ella no por el físico sino que les dijo que yo tenía una mente de niña inocente y ella todo lo contrario una mente muy despierta muy viva una muchacha de la ciudad entonces ella me ganaba a mi me ganaba en en dominio no saben o sea o sea ya saben que hay gente noble y gente con carácter fuerte entonces pues ella tenía carácter y yo toda inocente o sea aunque ella tuviera 17 y yo 26 parecía que era al revés y aparte la chava físicamente no se veía chiquita o sea era alta entonces se veía pues nos veíamos iguales o sea no se veía como que es una niña contra Marisol no nos veíamos iguales total los productores se agarraron de eso para estar haciendo show todos los días y poniéndonos a nosotras así una contra la otra de como que luego la chava salió expulsada y yo dije ya va a reinar la paz pero ahora déjenme les explico por qué no dormía la casa donde me quedaba que era la de mi tía era una casa mini mini entonces solo tenía tres recámaras super chiquitas la de la pareja mis tíos los esposos la de mi prima y una que nadie la usaba y la usaban ellos de cuarto de triques o no sé cómo le llaman ustedes que es donde pones todo lo que no usas entonces mi tía me dijo tú duerme con o sea con mi prima en su cama su cama pues cabíamos las dos pero yo por el hecho de ser áspid y el toque y todo lo que traía en la mente a mí me da fobia dormir con alguien me da fobia y yo dije no le dije yo me duermo en el cuarto que está solo pero ese cuarto está ardiendo amigos ardiendo o sea aquí en Monterrey hace mucho calor era verano era julio era julio calorón aparte ese cuarto estaba ardiendo porque los otros cuartos tenían aire acondicionado pero ese no tampoco tampoco podía abrir la ventana para que entrara aire porque no sé que tenía que estaba sellada no abría si yo prendía el ventilador un ventilador que me prestó mi tía el aire no les miento y no exagero lo aventaba caliente caliente como si fuera calefacción o sea yo decía me da más calor prenderlo que apagado o sea me empezaba a vendar aire y caliente entonces amigos yo no podía dormir porque estaba en la cama sudando la cama se mojaba de sudor de mi espalda y yo dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y pasaba una hora y otra hora y veía el reloj y no podía conciliar el sueño del calor me levantaba a las 5 de la mañana porque estaba super super lejos el canal o sea yo tenía que irme caminando a la avenida ahí tomaba un camión me bajaba pues en otra parte y luego caminaba más para el canal entonces amigos me tardaba mucho en llegar por eso tenía que madrugar entonces yo me quedaba dormida como a las 2 de la mañana y a las 5 me levantaba por eso dormía solo 3 horas entonces por eso les digo que no dormía lo de que no comía bueno yo estaba traumada con saber que todos los días iba a traer traje de baño que todo y era de 2 piezas o sea se me veía el abdomen y luego la televisión pues aumenta la cámara te ves o sea porque toda la vida han dicho que la tele aumenta y no es un mito es verdad entonces yo no quería comer o sea me puse una dieta inventada por mi en la actualidad como ya les conté en videos pasados yo ya sé que debo de comer para estar saludable que cantidad de proteína y bla 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 en ese tiempo yo no sabía entonces yo me puse una dieta inventada en la que me estaba faltando nutrientes entonces me estaba estaba adelgazando tan rápido amigos que en el canal me empezaron a preguntar que si tenía anorexia me acuerdo que una vez iba subiendo las escaleras del metro traía pantalones de mezclilla y se me iban cayendo o sea se me iban a caer me los iba deteniendo como los borrachos como los señores que andan en la calle así deteniéndose los pantalones o sea empecé a adelgazar muy rápido una vez estábamos en el programa íbamos a un corte comercial y había una banda un grupo tocando en vivo entonces era de que íbamos a un corte y tocaban unos segundos cuando hicimos un corte y regresamos y nos pusieron a nosotros a bailar de parejas como que cumbia y me acuerdo que le dije a mi compañero detenme porque me voy a desmayar y eso que solo eran unos segundos amigos no era como que hubiera bailado una canción completa y aparte tampoco era como que hubiera bailado algo muy pesado o sea no simplemente así leve leve me mareé y aparte no les conté en el cuarto ese donde yo dormía o sea mi tía es una persona muy limpia todos los días limpiaba su casa o sea tan limpia que un día la vi tirada en el piso con un trapo como cenicienta y yo dije que está haciendo o sea pues para eso es el trapeador como vas a limpiar el piso con un trapo saben que estaba haciendo limpiando las rayitas que hay entre cada o sea entre cada cuadro y yo que o sea amigos para mi eso ya es una exageración yo muy apenas trapeo y que me voy a preocupar por las rayitas no hombre que me voy a tirar al piso no hombre o sea así así de exagerada de limpia pero ese cuarto había muchas cucarachas de las grandotas no porque mi tía no fuera limpia les digo era muy limpia sino porque era el cuarto de triques y ella es acumuladora o sea ella tenía guardada su hija no sé cuántos años tenía pero tenía guardado de la quinceañera de su hija los listones que usaron para la decoración o sea amigos listones de papel o sea ¿por qué guardas eso? eso se tira a la basura yo estaba en shock o sea o sea eso para que lo guardas entonces como tenía muchas cosas guardadas pues yo creo que por eso los cucarachos estaban ahí no sé pero amigos un día estaba dormida o sea por fin logré dormir ya ven que les digo que no podía y sentí algo en el pecho y yo una cucaracha gigante aquí y yo me levanté o sea imagínense dormirte sabiendo que las cucarachas se te van a subir que antes no sé me metió una a la boca y no imagínense que estás dormida y luego la cucaracha yo o sea a veces salíamos del programa no me acuerdo a qué horas pero pónganle ustedes que un ejemplo una de la tarde porque el programa era mañanero era de la mañana bueno pero decían no a las cuatro van a ensayar algo yo no alcanzaba a irme acá a mi tía y luego regresarme porque era como que estaba súper lejos iba a llegar acá mi tía apenas iba a aterrizar y me iba a regresar pues no me convenía entonces quise quedarme ahí en el canal esperando a que llegara la hora del ensayo iba a la tiendita Loxo 7 o lo que fuera a comprarme unos cacahuates una leche algo que yo considerara saludable pero que no era suficiente porque yo tenía que comer pues ciertas o sea no era suficiente y luego sin dormir me acuerdo que una vez yo no aguantaba amigos se me cerraban los ojos pero de esas veces que es tan fuerte el sueño que sientes que te jalan los párpados así que quieres abrir y te los jalan dos veces estuvieron a punto de atropellarme no sé si era que yo ya mis reflejos ya no funcionaban ya estaba como zombie eso una vez fue la primera era por la casa de mi tía o sea ya ven que les digo que caminaba la avenida bueno esa avenida es una avenida muy grande muy transitada yo iba a cruzar y ver a Loxo y pues la ciudad es diferente a mi pueblo o sea es de que avenidas de varios carriles varios carriles y luego de allá o sea amigos carros por todos lados por todos lados o sea de que entonces pues según yo o sea según yo lo hice bien según yo no venía nadie pues yo no sé qué pasó amigos que de repente escucho el freno cuando rechina el carro así de que o sea que frena porque o sea venía muy fuerte porque pues es una avenida donde van a una velocidad fuerte y pues no puedes frenar así de golpe ¿no? entonces y cuando rechina así que va no sé amigos cómo fue porque según yo cuando iba a cruzar no venía nadie yo lo que pienso es que venía tan rápido tan fuerte que a lo mejor venía muy lejos que yo no lo alcanzaba a ver como que ya no viene nadie pero de lo fuerte que venía en un segundo ya estaba cerca me explico por eso cuando yo iba a cruzar pues yo dije no viene nadie pero en un segundo el carro ya estaba aquí porque llegó muy rápido de lo fuerte que venía entonces entonces pues alcanzó a librarla pero amigos lo más raro del asunto es que ustedes dirán no pues te asustaste un chorro casi se te sale el corazón no yo así como que amigos yo era como un zombie así entre el oxo así como como que nada pasó así como que y había un empleado del oxo limpiando la puerta de vidrio que vio todo porque o sea estaba limpiando la puerta viendo así afuera y escuchó el rechinido entonces yo entro al oxo así como que como si nada y el muchacho así se me quedaba viendo así como o sea el muchacho se asustó tanto que que estaba así y me vio a mi muy de que buenas tardes como si nada y el así como como que casi estúpido estuviste a punto de morirte y estás como o sea entonces como que él no podía creer que yo estuviera tan tranquila pero amigos como que ya ya mis sentidos no funcionaban porque porque no como que es que no puedo explicarlo como que yo lo vi lejos como que ah yo no sentí que ah el carro está a punto de atropellarme no o sea por ejemplo el año pasado en diciembre les conté en mis instastories si aún no me sigues en instagram en la descripción están los enlaces y les conté que que me iban a atropellar y que ah el susto dos veces me pasó en el año pasado en diciembre y las dos veces así porque ves el carro aquí o sea son momentos en los que tú tú dices ya no la libré hasta aquí llegué ya valí que ves o sea la muerte de cerquita pero ahí no amigos como que como que yo dije como que estaba muy lejos del carro no lo sentí pero al verle la cara al muchacho dije entonces si fue cerquita porque el muchacho estaba así traumadísimo así como que entonces yo dije a poco si estuvo tan cerquita no me di cuenta como que yo los veía más lejos como que estaba aquí y yo lo veía allá no sé entonces por eso no me asusté porque yo lo vi muy lejos no sé algo algo muy raro a lo mejor andaba así por no dormir o por no comer amigos ya llevo ya llevo tres partes y aún no termino de hablar de eso pues voy a tener que hacer una cuarta parte y tal vez una quinta pues este video ya está muy largo entonces hasta aquí lo dejo díganme en los comentarios si quieren que les mande saluditos o qué video quieren que haga muchas gracias por sus likes por sus suscribirse bienvenidos a los nuevos a la pura 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 vida pura 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 Gracias.